Música Madrid, primer concierto en esta hermosa tierra La felicidad que tengo Cuantas emociones y poder compartirlas con ustedes Muchas gracias Por tanto amor Que linda Escuchame una cosa, ¿trajiste la garganta para cantar hoy? Me la dejé en casa Mámitalo que canta esta bestia, por favor El bozarro de este muchacho Lo vamos a disfrutar mucho, mira como está esto hoy Casina para el cuerpo Qué lindo En España, en tu tierra Madrid, qué lindo, ¿no? Cuando te enamores Entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Seguimos con las sorpresas en Madrid Mirá Grande mi niño, grande, grande Madrid Carlos Baute, señoras y señores En Madrid, qué lindo Luciano Pereira Casi en YouTube 년cbook, con las doctoras y señores Casi en la Sociedad de Madrid No Jordan nuoce Te ieñones F Shiva Te ieñones Gracias por ver el video.